El trabajo comunitario integrado regresó nuevamente al puerto de Manatí para motivar a su población en la búsqueda de alternativas y solución a sus problemas. Los pobladores de esta comunidad costera mostraron las potencialidades del movimiento artístico y los resultados de su desarrollo a través del movimiento de instructores de arte. Dificultades con la reparación de obras emblemáticas de esta comunidad, el otorgamiento de los pasajes para el transporte a través del tren y la solución de algunos problemas de la vivienda motivó el intercambio con las autoridades del municipio. En la cita, los máximos representantes del partido y el gobierno local también analizaron las afectaciones provocadas por la compleja situación energética que atraviesa el país y los preparativos para garantizar las actividades comerciales y recreativas para el próximo verano. Joey Hernández González, LTV Noticias.